Cada día se van uniendo más y más las piezas que mueven la economía del país. El gobierno es una pieza demasiado importante. El Correo Nacional nos une a nivel nacional, a nivel internacional. Los servicios en el Correo Nacional se están brindando bajo estrictas medidas de seguridad, pero es el puente que también está comunicando a Honduras con muchas partes del mundo. A partir de la apertura económica, el Correo Nacional de Honduras ha entregado más de 50.000 paquetes a nivel nacional. Tenemos la apertura del 90% de nuestras oficinas postales en los 18 departamentos en las ciudades principales del país. Y por supuesto, contamos con todas las medidas de bioseguridad desde el momento que usted ingresa a nuestras instalaciones, con el lavado de manos, el distanciamiento social, la toma de temperatura y la manera de cómo a usted le entregan su correspondencia o cómo usted va a depositar sus paquetes. Ya estamos haciendo envíos internacionales, vía El Salvador, Estados Unidos, Miami, Los Ángeles, Nueva York y de ahí pues parte para Europa. Estamos muy contentos porque el Correo Nacional de Honduras se mantiene activo, la población sigue fielmente utilizando los servicios y queremos decirles a todos ustedes que gracias por siempre enviar sus paquetes a través de nuestra empresa, que es la empresa del pueblo hondureño. En esta semana justamente el Correo Nacional celebra el Día del Empleado Postal y un saludo muy especial para todos nuestros compañeros y compañeras a nivel nacional. Fue el pasado 2 de septiembre. Pronto pues estaremos reuniéndonos en familia porque somos la familia postal más grande de Honduras. Así que le invitamos a utilizar los servicios del Correo Nacional de Honduras, ya que nosotros contamos con los precios más bajos en todo el país. Con la cámara de Isaac Asco y la edición de Osvaldo García les informó Jorge Cuán.